¡Tiene ahí campo! ¡Tiene ahora, Tiene! ¡Mas개 Sangro! ¡Tiene la Trumpia! ¡Wow! ¡Walk! ¡Walk! ¡Qué es lo que están! ¡Las manos están arriba! Eeeh! Eeeh! 3, 2, 1 ¿Me puse lo que hice? Tampoco me a la vez No fue difícil escribirte, vos reiste? Gaste más tiempo buscando el beat en internet Y es lo que solo elegí el primero que salió Cuando puse instrumental pa' batallas de R.A.P Él se siente famoso por una entrevista con misioneros El otro no conozco al mocho, pero si me pagan bueno Un rapero más o menos, macho si me gol... Más soy menor que no tengo ganas de renegar Tu gente sin fina pa' mi lado, Torreda en pizza Inocente e inofensivo como Belly de Pixar Hoy pongo en lugar a estas perras como hizo Simbas Y digo, no vamos de caravana, saltan las lindas Te vas a ir con el sombrero choteao' bigote Cállese y váyase a comer su dulce de cayote Cayó terrible el rapero en este lugar Cayó terrible este perro al gato, lo mando a mudar Y una batalla tuya que decir que tu amigo esta con tu mujer Y eso te parece bien, que pa' meterte no sos quien Ahora de una cosa, que parte de salta vive él Con lo que acabo de decir seguro en el partido de cabeza de Güey Lo mato de un disparo, se calla en la boca John Kennedy Lo mato de un disparo, se calla en la boca Juan de Kennedy Vine a reivindicar lo que perdí Me quisieron tirar pa' atrás, pero yo nunca seguí En este festival, yo soy elemental Parece la edad medieval Disfrutan de esta máquina de torturar Así que cerra la jeta y no la abras, idiota Voy a tirar plomo fundido, morí con mi metal en tu boca Te golpearía hasta matarte, cortaste en partes Que te dé sangre si me arde la cara Pero no valés ni una trompada Como a Will Smith me dejaría mi guacha De la vergüenza que le daría que yo te de una calcetada ¿Qué pasa? Sacro no te agrada? ¿Qué esperabas? ¿Que te tirara buena? ¿Que vengo acá a Santa y no te bardeaba? ¿Nada? ¿Que no te bardeara? Lamentablemente para vos, bro Hoy soy yo, el envidio de esta jornada Para ir si no se te dio el resultado, ¿qué esperabas? Si fallaste a tus compas que estaban allá en la grada Esto si una guerra, hermano, no te salva de nada En un campo minado no te salvo una granada En esta está más solo que el soldado raya Mis tácticas nunca fallan En enero sale mi tema y las flikis estallan Aguantate la tortura Vas a retirarte y querés ponerte una tienda de mariscos como buba No estás sin entender mi mi argumental, soy un violista A mí me da vergüenza ajena como competís en freestyle Mirá a esta bestia y mirá a esa carita Si no gritara parecería que tienes psicopatía eunquista Esto si es sencillo, la grita, te mando una de freestyle Porque te querés matar, esto es la bardi, no me vengas a defraudar Que vos hablás de más, pero las cosas no las vivís pa' Es así de sencillo, acabo de ridiculizarte, voy a matarte Mejor retirarte, te que termine de quebrarte Y voy a enseñarte lo que es el hardcore Así que pasame el pautame el disco, ahora voy a explicarte Corta Si alguien puede refutarme y decirme que yo estoy cometiendo un error O que estoy mirando las cosas en una perspectiva incorrecta Que me lo diga y con gusto cambio mi posición Si, porque yo busco la verdad Y la verdad a nadie perjudicó, aunque muchos defraudó Eso es verdad, si, pero lo que dicen los demás por más que yo lo acepte Es solo una opinión, no un hecho Si, no un hecho, por eso siempre yo a la vida le pongo el pecho Si yo tengo una perdida, perdí algo, son parte del cambio Es así la simpleza de la vida, es la simpleza Y los cambios son el deleite de la naturaleza Por eso pensá con la cabeza Si no es verdad, no lo digas Si no está bien, no lo hagas No hay viento favorable para el camino de las mentiras El hombre va a conquistar el mundo cuando en sí mismo glorie la conquista ¿Lo entendés o te lo tengo que explicar? La verdad triunfa por sí misma La mentira necesita de complicidad Decime, de la gente que conociste en tu vida, ¿quién está acá? ¿Quién te escribió? Eso bueno, pero ¿quién te escribió sin saber que hoy tenías una exhibición? Porque cuando te hacen un día random en tu casa Sin hacer nada que llame la atención Pocas veces teléfonos, ¿o no? Por eso hacelo por vos No para ganar más fama, ni para ser mejor Hacelo por vos Porque hay gente que te quiere, obvio Lo que querés Pero ellos no van a estar ahí atrás tuyos Obviviendo las líneas en un papel A veces también hay gente que te quiere ver bien Pero no mejor querés que ellos, es obvio ¿Sabés cuánto les di la mano y me agarraron el codo? Por eso para mí, guachín, sos puro alarde y sos un bobo Pero no pasa nada por eso Hay gente que me falló, me dejó mi guacha, no pasa nada Es su decisión, no la voy a juzgar Pero ¿sabés qué? Vivís cosas peores, sí, la pasé peor ¿Vos sabés lo que tu viejo y tu vieja te digan ¿Este guacho me defraudó por hacer lo que amo? No, no lo sabés No lo sabés ¿Vos sabés lo que es estar solo en un pabellón? Ya que me dijiste que yo estoy preso ¿Vos sabés lo que es estar solo en un pabellón? No, tampoco lo sabés ¿Vos sabés lo que es que tu familia te tenga rencor? Mucho menos lo sabés El día que sepas eso y te pongas por delante vos Y quieras a lo que te fallaron Y le sigas demostrando el mismo amor Ahí en tu vida vas a sentir el concepto De lo que es en la vida ser hardcore Round 2 Fuerte, 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 fuerte Fuerza el río para Sacro El ojo, el ojo Segundo round de Dios Vamos con Sacro Un rapero que se las da de pegado Sin contar que es soberbio, inútil y fracasado Que rapea como mamerto y habla como discapacitado Pero no tiene nada de malo Si hay algo que te envidia es que en los colectivos nunca vas parado Aunque también te envidia algo Que tenés un grupito de amigos bastante copado De hecho te traen a Salta con un viaje todo pago Puedes disfrutar los lares de las tierras a las que amo Pero vos podés enfrentarte Ahora un rapero consagrado Así que no me sorprende que estés tan emocionado Porque yo soy un rapero Alguien que a su corta edad es conocido y respetado Que estuvo en otras provincias Que rapeó por todos lados Así que ahora anda a contarle a tus amigos Todo lo que has pasado en una heladería Todos emocionados tomando helado Ya está, me lo meé András sacro, pobrecito Un tipo básico que es de conceptos muy finitos No sé si tu problema es eso que te pegaron de chiquito Así que, ¿entendieron lo que dije o se los explico con fotitos? Vamos de nuevo Este es sacro No es es sacro, no es sacro Este es sacro Un rapero Un rapero anónimo Que se las da de pegado Un rapero anónimo Que se las da de pegado Sin contar que es soberbio Inútil y fracasado Que... La verdad es que eso Río, 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 por favor Río, 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 río Sin contar que es soberbio Inútil y fracasado Pero de hecho Eso no tiene nada de malo Si hay algo que te envidio Es que la imagen se me perdió Pero bueno, la seguimos Porque yo soy re tapado Buscala, perro, buscala, buscala, 30 No, 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 no pasa nada Otra cosa que te envidio Es que tenés un grupito de amigos Bastante copado Tenés un grupito de amigos Bastante copado De hecho Lo trajeron a Salta Con un viaje todo pago Y sabés qué? Ahora está La imagen que había buscado Algo que le envidio Es que los colectivos Nunca van parados Porque Es verdad, hermano Te trajeron a Salta Con un viaje todo pago A enfrentarte a un rapero Reconocido Admirado Consagrado Alguien que viajó En todas las provincias Y compitió por todos lados Así que no me sorprende Que esté tan emocionado Así que Volvé a tu provincia Volvé a tus lugares Volvé a tus pagos A los lugares donde viviste Donde obtuviste resultados Anda con tus amigos Contale todo lo que has pasado En una heladería Todos emocionados Tomando helado ¡Tenemos tomando helado! ¡Tenemos tomando helado! ¡Tenemos! ¡Me lo me! ¡Anda sacro! Pobrecito Que sos un tipo básico Y de conceptos finitos no sé si su problema es ese o que le pegaban de chiquito y no me alcanzó el tiempo porque si no me lo explicaba con videito y agradece que se me perdieron la imagen ¡Fuertes aplausos para VIEW! ¡Fuertes aplausos para este Batallón! ¡Sacra de su VIEW! ¡Batallón! ¡Batallón! ¡Como!